Hola, soy Pablo Ayala, vengo del Tecnológico de Monterrey, México y trabajo en el área de impacto social. El curso que acabamos de vivir, tanto en la versión híbrida que estaba a distancia como en lo presencial, me parece realmente extraordinario porque a mí me permitió básicamente lograr tres cosas. Primeramente, clarificar, clarificar esas primeras ideas que yo tenía con relación a lo que era un laboratorio ciudadano. En las sesiones que tuvimos virtuales tuve la oportunidad de ir conociendo, adentrándome en lo que es esta filosofía de intervención social, comunitaria. Luego ya cuando llegué aquí, a Silo, me di cuenta que esas preconcepciones que yo traía se transformaron de manera radical con los procesos de escucha que se posibilitaron aquí en estas maravillosas instalaciones a las cuales invito y sugiero que venga todo el mundo. Porque tienes oportunidad de escuchar voces muy diversas, voces muy distintas, que te ayudan a complementar la idea inicial que tú tenías. Y eso a mí me parece que es también parte de un proceso de desaprendizaje. Ese aprendizaje que luego redunda en una propuesta nueva que, a decir verdad, fue muy distinta a la que nosotros traíamos originalmente. Hola, soy Rebeca González y bueno, este curso, este taller, en esta parte de estar aquí en Silo, nos permitió ver desde diferentes perspectivas cómo aterrizar un laboratorio ciudadano a las necesidades que tenemos como institución, involucrando a estudiantes del tecnológico, a la comunidad y a diferentes actores. Creo que va quedando un buen prototipo de los laboratorios ciudadanos y pues estamos muy agradecidos de esta oportunidad por los aprendizajes, los vínculos que se han creado y bueno, pues esperamos que nos vaya muy bien en los laboratorios.